Y la vaca de San Juan está yendo señora pa' Puerto Rico Güey, cualquiera pesca un bagre, el hueso, un vaca Que lo que, que tú me miras a trompar Güey, güey, el diablo, que maldito palo Y pues pa' cerdita está nadando bajo el agua Mamá huevo, yu, glu, glu El pa' cerdita llegó, ay, güey El hueso, ¿y dónde yo estoy? A ver si hay un tigre pa' echar peado Rueda de aquí, no queremos cuero Uy, amiga, no Ah, diabla, ¿qué es lo que? ¿Te puedo vender un desodorante? Dulce de coco, llevo peine, pecado Pantaloncillo, a uno y medio También yo llevo ropa de paz Mire, moreno, yo no entiendo nada de lo que usted dice Yo lo que entiendo es que usted está hablando ahí, perejil Llanguete y mamá, o qué sé yo Pero, además, mire, le voy a dar 350 por toque, ¿o qué? La diabla está bien, toma, galaíta, te la casco Coño, maldito hay tiendo del diablo, me engañó Le voy a llamar a migración, el hueso Ey, muchachita, párate ahí, ven El diablo, y tú te chupas, cabra, Dios mío ¿Qué es eso? Ataque Y tú, a ver, mira, bu Acá, coña, te la clame que tú quieres, güey Un ladrón, un ladrón Mira, ¿por qué tú tienes un huevo en la nariz? Dime, ¿qué es lo que? ¿Te doy un machetazo? Ay, no, no me doy un machetazo, por favor Es más, te digo algo Esto es un atraco, suelta todo, coño